Continuamos con nuestro programa de concierto. Se unen en este momento el villancico Ande la Marí Morena, arreglada para banda por Manuel Navarro Moyor. Tras escucharlo, nos sumergiremos en los años 70 con los Deep Purple y su gran éxito Smoke on the Water. Let's continue with our tonight's program. This is the moment for a Christmas sound, Ande la Marí Morena, arranged by Manuel Navarro Moyor. Later, we will going through the 70s with Deep Purple, Hit Smoke on the Water. Life's only maybe better if we love sit singing along by the way. La vida solo puede ser mejor si todos la queremos intensamente cantando. Though you keep track Alright, let's continue with our tonight's program. Let's continue with our tonight's program. Let's continue with our tonight's program. The沒arten éxito Day Councils. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.